Hace tres meses ya organizamos otra con muy buena repercusión, nos fue muy bien y bueno, haciendo el segundo intento, porque siempre pedimos colaboración a la gente pero bueno, como la situación está tan difícil, buscamos esta manera de darle una segunda oportunidad también a la ropa es toda la gente, ropa de la gente que nos dona Contanos, bueno, ¿lo recaudado lo utilizan para comprarles medicamentos, alimentos? Sí, generalmente nos escriben siempre al Instagram, por algún caso de algún rescate, algún perro accidentado o bueno, diferentes situaciones de animales y nosotras vamos, acudimos, ayudamos si hay gastos veterinarios o medicamentos, como decís vos todo lo recaudado es para los pichus Somos un grupo de voluntarias, en realidad que hace tres años más o menos que estamos con esto Bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, siempre decimos lo mismo y siempre agradeciendo a la gente porque gracias a la colaboración de la gente podemos seguir adelante En realidad estamos muy desbordadas por casos, ya sea de perritos de la calle como de perritos con dueño Entonces es una lucha día a día No es fácil porque no somos ninguna asociación, no recibimos ayuda de ninguna institución O sea que todo lo que hacemos es a pulmón Y por la solidaridad de la gente que nos ayuda, siempre está al pie del cañón cuando pedimos auxilio, siempre están respondiendo y acudiendo a nuestros pedidos Pero la verdad está muy desbordado el tema animales, muy desbordado ¿Cuánta gente son los que trabajan acá? Perdón, el grupo somos cinco, cinco voluntarias Bueno, siempre estamos dispuestas si alguien se quiere sumar a darnos una mano ya sea si no quiere pertenecer al grupo por fuera es decir, por fuera ofreciendo tránsito no sé, traslados que eso es fundamental y necesitamos siempre y no se consigue fácil Así que bueno, el que quiera sumarse, bienvenido porque nos hace mucha falta ¿De situaciones cuáles son las que más encuentran? ¿Qué tipo de situaciones? ¿Perros golpeados en la calle, chocados? De todo tipo, del que te imagines Mira, la mitad, la mayoría, o sea, la mitad de los perros son comunitarios de la calle que no tienen dueño La otra mitad, todos con dueño que es una problemática que tenemos y que venimos luchando porque son perros que tienen dueño los dejan en la calle los sueltan a dar la vueltita y son perros que corren riesgo ya sea que sean mordidos que los choquen ¿Viste? que los lastimen entonces siempre pedimos por favor los dueños de sus animales que los tengan adentro de sus casas es un todos los días ¿Viste? lo repetimos pero bueno la mitad de los perros tienen dueño entonces se nos hace luchamos con los de la calle y tenemos que luchar también con los perros que tienen dueño ahora por ejemplo estamos con una problemática de que se vino se adelantó el calor y estamos con el tema de las garrapatas perros minados de garrapata con sarna y nos llaman y nos llaman y este perrito ¿y qué se puede hacer? y todos con dueño entonces ¿qué haces? ¿Viste? es un es muy difícil pero bueno hacemos hacemos lo que podemos con lo que tenemos vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina